Ok, en esta ocasión voy a hacer aquí una prueba, un experimento para comprobar que tanta efectividad tiene el vinagre como removedor de óxido. Aquí tengo tres partes bastante oxidadas, como se puede ver son discos de frenos que están bastante oxidados y también tengo esa pala que está ahí también bastante oxidada. Entonces me han sugerido mucho que el vinagre es bastante bueno para remover el óxido y la verdad es algo bastante interesante ya que el vinagre no es tan caro y en estos casos donde las piezas son grandes si nos puede funcionar bastante ya que los productos especializados pues son más caros. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar vinagre para tratar de remover el óxido en estos dos y al mismo tiempo voy a aprovechar para probar ese producto especializado que es un gel aquí en esta pala. Ya que sumergí toda esa pala pues iba a costar una buena cantidad de vinagre así es que voy a aprovechar para probarlo con ese gel embarrándolo en la pala y al mismo tiempo voy a probar lo que es el vinagre que es el principal objetivo de este video. Entonces voy a sumergir esas dos piezas en el vinagre y adicionalmente le voy a estar agregando otros productos que me han sugerido bastante que son efectivos junto con el vinagre para ayudar a que el vinagre sea más efectivo. Los cuales van a ser jugo de limón en este caso voy a utilizar este es jugo 100% de limón concentrado me imagino que para aumentar la acidez también tengo el vinagre conseguí el vinagre más ácido que encontré que es ese al 5% y la otra opción va a ser el vinagre con bicarbonato de sodio la verdad no sé el bicarbonato de sodio en que pueda ayudar pero de cualquier manera yo lo voy a utilizar y vamos a ver cual es el resultado. y finalmente aquí voy a tener el producto especializado que es este voy a utilizar ya toda la yo creo que toda la el bote y lo voy a embarrar ahí en la en la pala entonces voy a empezar primero con los discos de frenos y ya luego paso con la pala vamos a aplicar nuestro vinagre ahí está completamente sumergido ahora le voy a echar un poco de jugo de limón le voy a poner más o menos la mitad del bote la verdad no me sé las concentraciones pero yo le voy a echar una cantidad generosa no uso limones frescos porque la verdad van a ser muchísimos limones voy a tardar aquí mucho tiempo voy a utilizar este concentrado de jugo de limón y así lo voy a dejar durante mínimo 3 días yo creo que lo voy a dejar 4 días para que no quede duda ok aquí ya conseguí una charola más adecuada más a la medida para asegurar que quede bien sumergida la pieza la voy a poner así ahí ya la sumergimos completamente ahora vamos a aplicar el bicarbonato de sodio le voy a echar también una cantidad generosa y como ya se estaba tirando pues ya le pusimos el otro recipiente para que termine de hacer la reacción que va a hacer a continuación vamos a pasar a embarrar el otro producto en lo que es la pala voy a empezar a aplicar el producto como pueda aquí ayudándome de esta brocha y quiero destacar que no limpie ningún producto como se puede ver no lo lave no lo talle con nada los tres productos los voy a estar aplicando así en seco para hacer bien la comparación no quiero intervenir con otro tipo de procedimiento así es que lo voy a hacer aquí con la pala en el caso de este producto la presentación en gel pues es bastante conveniente como se puede ver se embarra bastante fácil lo estoy sumergiendo aquí mismo así es que lo voy a hacer aquí con la pala entonces estas vamos a dejar tres o cuatro días y para el otro volvemos en unas cuantas horas ya pasaron cinco horas aquí están los resultados iniciales voy a dar una buena lavada para ver como se ve todo ya más claramente bien aquí ya la termine de lavar como se ve los resultados fueron bastante buenos como lo menciono fue bastante rápido bien aquí están los resultados desde otra perspectiva con luz artificial en este caso gasté poco tiempo la verdad en cinco horas logré estos resultados podría darle una segunda y puede quedar aún mejor pero yo si la voy a dejar ok ya pasaron cuatro días completos ya tengo aquí los resultados previamente ya vimos como trabajó el producto que puse en la pala ahora ya se cumplieron como lo dije cuatro días completos y estos fueron los resultados lamentablemente no voy a poder trabajar en el área donde tengo la manguera y la llave de agua ya que es en la noche ya no hay suficiente luz pero voy a tratar de darles una limpiadita aquí para ver como quedaron entonces voy a empezar primero con este que es el del bicarbonato de sodio acá está el del limón y pues básicamente como se puede ver aquí se ve el óxido se ve que si se desprendió y pues vamos a ver bueno ya a simple vista se ve que si desprendió mucho óxido si se ve que trabajó la verdad entonces voy a dar una lavadita acá en otro recipiente con agua y vamos a ver como queda no voy a cortar la toma para que se vea aquí directamente ahí se puede ver los resultados la verdad que si se ve si se ve que si si tuvo efecto le voy a dar una pasadita rápida aquí con una fibra nomás para ver los resultados ok ya les di una limpiada rápida vamos a ponerlo acá para ver bien los resultados como se puede ver los resultados son excelentes diría yo estoy totalmente sorprendido no esperaba un resultado así como el que estamos viendo ojalá y se vea en cámara pero por ejemplo aquí en esta parte prácticamente perdió todo el óxido se desprendió todo y con una limpieza rápida que le di como se puede ver casi se le quitó todo aquí tallándole un poquito más a lo mejor sale eso pero la verdad los resultados son claramente buenos sorprendentes para mi gusto no esperaba ver esto entonces a continuación lo que voy a hacer es pasar a hacer lo mismo pero con lo que es el vinagre con limón y bien vamos a seguir con el vinagre con limón vamos a ver cual fue el resultado y en este caso también se ve que trabajo pero para verlo más claro vamos a darle una limpiadita al igual que hicimos con el otro lo vamos a hacer con este ok pues aquí están los resultados ahora del vinagre con limón como se puede ver también fueron excelentes la verdad es que los dos métodos funcionaron muy bien me sorprendieron los dos como se puede ver son resultados bastante bastante buenos el óxido se se terminó por desvanecer en las áreas más escondidas a lo mejor se batalla un poco más ahí es cuestión de darle con un cepillo y hacerle una buena limpieza yo aquí nomás le di la la limpieza por encima pero donde pude limpiarle quedó excelente la verdad se fue prácticamente todo el óxido ahí hago tomas en diferentes ángulos para que se vea como es que trabajo este remedio casero tenían razón todos los que me sugirieron este estas recetas esto del vinagre con limón y el vinagre con el bicarbonato tenían toda la razón había que confiar en el vinagre y por supuesto tenerle paciencia este resultado fue en cuatro días como lo menciono comparándolo con lo que pasó yo con la pala a lo mejor trabajo más rápido la pala en unas cuantas horas vi resultados pero en el caso de este los resultados son incluso mejores nada más que hay que esperar un poquito más pero para piezas grandes si yo lo recomendaría bastante pero no ocupo recomendarlo ya ya ustedes están viendo los resultados voy a ofrecer unas tomas del otro que también quedó bastante bien de repente aquí esto hace falta tallarlo más pero si sale y pues ahí están los resultados voy a ponerle un poquito de iluminación y pues nada más yo de mi parte voy a hacer todo gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó o si te fue útil y pues nada más muchas gracias y hasta pronto gracias